¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Super Toys Collection! ¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Super Toys Collection! ¡Muchas gracias Spider-Man Patata! Dime Spider-Man, ¿sabes qué hay para hoy? Ahora lo sabrán todos. ¡Miren por aquí! ¡Y por allá! ¡Wow! Se trata del Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa, versión de la película Toy Story. ¿Se acuerdan muchachos? ¡Increíble! Bueno, no perdamos tiempo y abrimos las cajitas, que están muy bonitas. Pero antes que me olvide, voy a dar una vueltita en las cajas para mostrarles. Tienen que acordarse de esta película. A ver, déjenme sus comentarios. ¿Quién ha visto la película de Toy Story? Yo sí la vi. ¿Quién ha visto todas las películas? ¡Cuéntenme! ¿Quién ha sido su personaje favorito en esta película? Bueno, aparte de los patatas, claro. Ok, aquí tenemos a nuestros señores Cara de Papa. Por la derecha tenemos al señor Patata y la izquierda la señora Patata. ¡Ambos tienen 15 piezas! ¡Vamos a armarlos! ¡Ambos! ¡Ahora vamos! ¡Que es el turno de la señora Patata! ¡Ambos! ¡Vaya, vaya! ¡Pero qué guapa que estás! ¡Mi señora Patata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Bueno, chicos, ya están listos nuestros patatas. Y tenemos a un par de invitados. ¡Miren! Es el otro señor Cara de Papa. Tiene la otra versión. Y también nuestra otra señora Cara de Papa. ¿Se dan cuenta en las diferencias? ¡Claro que sí! Ok, chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection y darle un me gusta a este video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!